El primer libro de los reyes En aquellos días, la reina de Zabá oyó hablar de la fama de Salomón Y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría Haciéndole algunas preguntas sutiles Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes Oro en gran cantidad y piedras preciosas Entró en el palacio de Salomón Y le hizo al rey las preguntas que había preparado Salomón respondió a todas De modo que no dejó de contestar ni la más difícil Cuando la reina de Zabá comprobó la sabiduría de Salomón Y vio el palacio que había construido Los manjares de su mesa Las habitaciones de sus servidores El porto y los vestidos de sus ministros Sus coperos y los sacrificios que ofrecían el templo del Señor Se quedó maravillada y dijo al rey De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti Y de tu sabiduría Yo no quería creerlo Pero ahora estoy aquí Y lo veo con mis propios ojos Comprendo que no me habían dicho ni la mitad Pues tu sabiduría y tu prosperidad Superan todo cuanto oí decir Dichoso tu pueblo Y dichosos estos servidores tuyos Que siempre están en tu presencia Y escuchan tu sabiduría Bendito sea el Señor tu Dios Que sea complacido en ti Y que por el amor eterno que le tiene Israel Te ha elegido para colocarte en el trono de Israel Y te ha hecho rey Para que gobiernes con justicia La reina le regaló a Salomón Cuatro toneladas de oro Y gran cantidad de perfumes Y de piedras preciosas No hubo en Jerusalén Tal cantidad de perfumes Como la que la reina de Zabá Le obsequió a Salomón La boca del justo Expone la sabiduría Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía La boca del justo Expone la sabiduría La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos No vacilan La boca del justo Expone la sabiduría El Señor Es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor Los protege y los libra Los libra de los malvados Y los salva porque se acogen a Él La boca del justo Expone la sabiduría Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús Llamó de nuevo a las gentes Y les dijo Escuchen todos ustedes Y traten de entender Lo que entra en el cuerpo No es lo que los contamina Ustedes se contaminan Por lo que sale de su corazón Dejando a la gente Y ya dentro de casa Los discípulos le preguntaban Sobre la parábola Y les dijo Ustedes tampoco entienden ¿No se dan cuenta De que la comida Que introducen en su cuerpo No puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón Solo pasa a través del estómago Y luego termina la cloaca Declarando así puros Todos los alimentos Pues decía Es lo que sale de su interior Lo que los contamina Pues de adentro Del corazón de la persona Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual El robo El asesinato El adulterio La avaricia La perversidad El engaño Los deseos sensuales La envidia La calumnia El orgullo Y la necesidad Todas esas vilezas Provienen de adentro Esas son las que los contaminan